Buenas tardes, nos encontramos en la fila 2021 a raíz de la presentación del número 7 de la revista Antropología, revista interdisciplinaria de Lina. Como ustedes saben, esta revista está en su nueva época, estamos presentando el número 7, era el antiguo boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de modo que su trayectoria pues tiene varias décadas y varios números que le anteceden, pero que ahora en esta nueva época tenemos el gusto de continuar con Benigno Casas, a quien le damos muchísimas gracias por todo el trabajo editorial que hace. En este momento vamos a presentar un dossier que titulamos Fronteras, en donde dos de nuestros queridos colegas y amigos, miembros ambos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos darán las referencias concretas del contenido de cada uno de los autores y de la problemática que estamos tratando en este número número 7, en esta fila 21. La revista, como verán a ustedes ahorita, en palabras de la doctora Lilia Venegas y del doctor Manuel Gándara, va desde temáticas casi geográficas como problemas lacustres en el Valle de México en términos de fronteras, pasando por fronteras en el siglo XVI entre las culturas mexica-tarazca y ver la geografía, cómo se conforma, pasando por conflictos sociales que van en Tlaxcala o que van también a San Andrés Mitzkic y que en realidad lo que podemos encontrar es una versatilidad que va, como digo, desde la geografía hasta los problemas sociales, pero de ahí pasamos a problemas de frontera en donde la frontera permeable, esta frontera que es de esta versatilidad que puede tocar temáticas como el cannabis o los migrantes en las comunidades o la violencia con las mujeres migrantes o identidades individuales o colectivas, son algunas de las temáticas que están vistas bajo la óptica de esta palabra fronteras, aparentemente simple, pero que ustedes verán ahorita, cómo es que la aplicación y la manera de poderlas comprender, de explicar, nos lleva a una serie de cuestiones que están tratadas hoy dentro de diversos estudios sociales sobre el punto clave que es la idea de dónde están los límites, cuál es la porosidad entre las problemáticas que aparentemente serían físicas o simplemente adjudicadas a una de las ciencias sociales. Esto tiene que ver, por tanto, con una interdisciplinaridad en donde las fronteras participan de esta misma discusión. Pero yo, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a dos de nuestros colegas, como les decía, el doctor Manuel Gándara, que él es doctor en diseño y nuevas tecnologías, y es doctor en antropología, seguramente varios de ustedes ya lo conocen, tiene publicaciones, numerosas publicaciones, ha estudiado filosofía de la ciencia y es investigador de tiempo completo en el INAH desde 1972, es arqueólogo de formación original y ha escrito artículos y textos y libros sobre teoría, arqueología, epistemología, metodología de las ciencias sociales e interacciones humano-computadora. Recientemente él ha estado participando en trabajos de divulgación como herramientas de conservación del patrimonio cultural, que es bastante interesante también esto que él toca, y en particular mediante el uso de nuevas tecnologías. Tenemos con nosotros a un doctor que tiene la posibilidad de comprender desde estas nuevas tecnologías y desde este ámbito poco racionalizado hacia las ciencias sociales una temática como la de hoy día, que es la de fronteras. Entonces, sin más, comenzamos con el doctor Manuel Gándara. Manuel, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Marcin. Pues primero agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro en Antropología e Historia la invitación, también a nuestro editor Benigno Casas y al comité editorial queridísimo de nuestra revista Antropología. Este número siete, esta entrega séptima de nuestra revista interdisciplinaria, corresponde a julio-diciembre del 2019, de hecho está publicada ya hace un rato, tiene como centro el tema de las fronteras, como tú ya anunciaste. Pero desde que se propuso el tema teníamos claridad de que no debe circunscribirse a las fronteras políticas o geográficas actuales, es decir, las fronteras físicas, sino que debía abarcar otros espacios liminares, como las fronteras entre los géneros, las identidades, étnicas, religiosas, lingüísticas, históricas, también las fronteras o los puntos de contacto entre disciplinas. Aunque en estos momentos pesaba mucho la política fronteriza de Trump y empezaban a verse sus nefastas consecuencias, pensamos que habría que ampliar la mirada para cubrir un aspecto mucho más amplio. Entender, además, a las fronteras en su dualidad dialéctica, es decir, no son solo elementos limítrofes que separan, sino también es el punto de contacto entre eso que separa y lo que queda separado, pero que también son porosas, ya sea por voluntad o por transgresión. La convocatoria tuvo afortunadamente mucho éxito, y hubo que tomar decisiones difíciles para elegir qué se incluiría en este número. Como en otras ocasiones, la sección de aportes, a la que llamamos dossier, constituiría el grueso del volumen con ocho artículos de fondo, que en un momento más mencionaré, para crédito a los autores, lo que nos da mucho gusto que hayan colaborado con nosotros, y lo complementan las secciones como el costumbre de diversa, que es de contenido libre, con dos contribuciones, el antropocdotario, lo logré decir bien, me da mucho gusto porque hay mucho trabajo decir esta palabra antropocdotario, que es de tono más informal y rango más amplio, y en este caso algo sobre la antropología de la imagen y una reseña. En cuanto a lo de la antropología de la imagen, voy a detenerme un poquito más porque creo que se presta a un medio visual como el que estamos usando en este momento. El carácter de revista indisciplinaria se refrenda con artículos que van desde los estudios de género a los de antropología social, pasando por la etnografía, la antropología física, la historia y la etnohistoria, y el análisis literario e iconográfico. Con mucho gusto leo los nombres de los artículos y sus autores. El primero es Entre legalidad e ilegalidad, prácticas de consumo transfronterizo de cannabis en la frontera Tijuana-San Diego, de Jaime Andrés, Vinasco Barco y Alberto Hernández. También comentaré un poquito al respecto de este artículo en un momento siguiente. Le sigue Fronteras Internacionales y Fronteras de Género, Experiencias de Transfobia y Transgresión en México, de Jean María Lenti y Bernardo López Marín. El tercero es Vinculación del Cuerpo Femenino en las Fronteras, Facetas de un Problema desde la Literatura. Rodrigo Bardo Fernández, el autor. El siguiente es Consensos y Paradojas en el Arte de la Frontera entre México y Estados Unidos, que nos han mandado Adriana Chamery García, Omar David Ábalos Chávez, Gloria Ignacia Vergara Mendoza, y que es seguido por el artículo de Gilda Alejandra Cavazos Castillo, llamado Reynosa como ciudad fronteriza, su dinámica, identidad y procesos históricos. El siguiente artículo está escrito por Javier Rodríguez Sánchez, Marta Milena, Cuellar Chávez. Se llama Dos comunidades trascaltecas en los límites de la violencia, un conflicto por los topes, y se refiere a los topes de carretera, a los obstáculos de carretera, no topes de otro estilo. El trazo septentrional de la línea divisoria de los obispados de México y Michoacán en el siglo dieciséis, a partir de la frontera precortesiano México-Tarazca, de Juan Ricardo Jiménez Gómez. Las fronteras racuces del Distrito Federal, de Brian Alexis, Ley Pérez. Fronteras que configuran cultura y identidad del Día de los Muertos, en San Andrés Mísquic, de Verónica Zamora Jiménez. Ese eran el dossier. Evidentemente, en un programa de este tamaño no podemos entrar en los detalles de todos los artículos, pues yo voy a comentar cuando más un par, o cuando mucho un par. Les digo que viene en la sección de diversa, semiología del gesto expresivo, gestos mesoamericanos e iberoamericanos, de Gabriel Luis Burdín. Un calendario de 260 días entre los ayuc, los mijes de Oaxaca, Garaceli Rojas y Martínez, Garaceli Rojas y Martínez, Garacida, perdón. El antropocdotario estuvo a cargo de Sair Launas Rodríguez y Berto Caña del Río, y trata sobre un breve estudio de los delincuentes de la penitenciaría de Puebla. El ensayo de Antropología de la Imagen es obra de Juan Carlos Rodríguez Ogarrio, se llama Azteca, los confines de la melodía, y es el que vamos inclusive a ilustrar en un momento más. Y la reseña, que tiene que ver con un trabajo de ficción, pero que tiene componentes documentales importantísimos, es del libro Gregoria y sus hijos, dos ilustraciones sobre la cultura de la violencia, y estuvo a cargo de Ruth Kuzik-Klantz. Me tomo este tiempo para decir los nombres de los autores, porque me parece medio triste que en una presentación a veces de una revista, pues no aparezcan, y son ellos los que realmente hicieron el trabajo y la contribución. Entonces, creo que esto les da como es una idea más o menos redonda de qué se trató nuestro volumen. Yo quiero mencionar en el ratito que me queda a mí, dos o tres de los artículos que a mí me impactaron más siendo arqueólogo, no soy experto en la materia genérica del asunto. Uno de ellos, por las consecuencias que tiene con la reciente legalización del uso lúdico de la marihuana, tiene que ver precisamente con estos patrones de consumo transforterizo que los autores, Jaime Andrés Minasco, Barco y Alberto Hernández, hacen comparando cómo sucede esto del lado americano en San Diego y cómo sucede del lado mexicano. Y para cuando ellos escribieron, obviamente en México todavía esto no se vea legalizado y las diferencias entre las dos maneras de aproximarse tanto al consumo como la producción de la marihuana son realmente impactantes y tienen algunos efectos que a mí que no soy usuario de la marihuana, sorry si a alguien le quedo mal con esa, pero no, simplemente no, no le entro nunca, aprendí ni siquiera a fumar, así que me da trabajo. Podría yo decir, como decía el presidente Carter, que alguna vez en la juventud lo experimentó, pero no será el caso aquí, pero me llamó muchísimo la atención que el hecho de que allá se haya legalizado, se esté utilizando para producir sustancias médicas legales en dispensarios especiales que tienen inclusive un reconocimiento legal y que también se utilice de manera lúdica, ha mejorado inclusive las calidades de la propia marihuana. Ese dato es el que yo quería compartir con ustedes, me dejó a mí, te hacéis. La cantidad de la sustancia activa de la marihuana es increíblemente más alta en lugares donde se puede cultivar abiertamente con todas las de la ley, con todos más los aportes de la ingeniería agrícola, de la biología, etcétera, etcétera, de forma tal que nuestro producto va seguramente salir del mercado, porque no va a poder competir con niveles de 5% contra niveles de 80% en condiciones cuando estos se abrieran en nuestro país. El trabajo es un enorme rigorio, me acuerdo cuando nos lo propusieron, y híjoles un artículo sobre venta de marihuana en una revista antropológica, a ver si no nos cuelgan. No, yo creo que no, se sostiene perfectamente, es un análisis muy riguroso, y simplemente les comparto estos datos que tienen que ver con cómo inclusive se afecta la calidad y se afecta evidentemente a los consumidores, porque mientras menos regulada está la producción, puede haber consecuencias negativas para los usuarios. Este es uno de los artículos que más me llamó la atención. El otro es el famoso artículo de los topes, porque yo en un principio tampoco entendía de qué tipo de topes se refiere. Y se trata en este caso de una disputa que en el presente se presenta como una disputa sobre los derechos de qué hacer con un camino compartido entre dos comunidades en Santana Chautempan. Una que prefiere usar topes y otras maneras de reducir productores de velocidad, y otra que piensa que eso no está bien. Pero esto es como el pretexto para un conflicto que entendemos por el artículo, viene de atrás y tiene que ver con muchas cosas mucho más profundas, en particular conflictos sobre linderos de tierras. Pero se complica a raíz de la muerte de un ciclista, y entonces una de las comunidades culpa a la otra comunidad de que no hubiera reductores de velocidad. Es responsable de este accidente, que en realidad tuvo que ver con que el ciclista aparentemente pegó contra una piedra, o sea, no tuvo que ver con otra cosa. Pero esto hace que las comunidades se enfrasquen en una discusión que va escalando de tono. Una de las comunidades pone los topes, y la otra comunidad en la noche armados, llegan y los quitan, y les hago la historia corta, acaba teniendo que intervenir la autoridad estatal porque eso hubiera acabado en sangre. Y entonces aquí vemos como un conflicto pequeño se escala, y como un asunto de límites de jurisdicción acaba también desangrando a dos comunidades que antes tenían una relación mucho más armoniosa. Ese era el segundo artículo que me llamó la atención. De todos, obviamente la cuestión de las personas trans que vienen migrando de Centroamérica me interesó muchísimo, una cuestión de orden personal también, y me podría pasar la mañana hablando de los demás artículos que conforman este dosis, pero voy a pasar a lo que les había prometido que tiene que ver con este ensayo gráfico que se llama Azteca, los confines de la melodía, de Juan Carlos Ogarrio, y le pediría yo a Ricardo que en lo que voy a, y hablándonos, pasar algunas de estas imágenes sobre las que voy a comentar, que ha hecho un estudio que inició de manera más o menos informal, cuando se dio cuenta que nuestra música y muchos elementos de la identidad mexicana, como sería el mariachi, estaban presentes, como sabemos, no sólo en Estados Unidos, en donde hay muchos colegas nuestros, muchos compatriotas por allá, sino también hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y entonces, no sólo adorna la portada de nuestro número, es una de las fotos de Juan Carlos, sino que ilustra, y podemos pasar a la siguiente, cómo hay fronteras que se desdibujan a través de mecanismos poco imaginables, como sería el caso de toda la identidad mexicana a través de la música. Azteca, en lo que consiste es un ensayo breve en cuanto a texto, pero estas fotos que yo les voy a mostrar, en donde vemos que hay mariachis desde aquí hasta La Habana, hasta Uruguay y Paraguay, que muchas veces estos grupos son muy buscados por la gente, la gente asocia a nuestros mariachis y a cantantes como Juan Gabriel, también con música a veces de despechados, dice el autor. Y llama la atención entonces que, por ejemplo, esta persona que está personificando a Juan Gabriel en Lima, ¿no?, tenga tal conocimiento de nuestra música. De hecho ellos se reclaman como mexicanos en los gustos. El festival más grande de música mexicana fuera de México está en Chile, es otra cosa que aprendemos en este artículo. Vamos a ver la siguiente. Y entonces resulta interesante saber cómo es que nuestra música tuvo tal impacto. Ha habido intercambios, evidentemente, el tango tuvo un impacto fortísimo en nuestro país, allá a principios de siglo. Luego toda la música caribeña, pues no se diga, desde el danzón, el bolero, etcétera, pues son un aporte de Cuba, fundamentalmente, y de otros países también, por supuesto. Pero, ¿cómo es que esto se logra? Lo que hace Juan Carlos en su ensayo es contarnos una historia que me pareció maravillosa. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Por ejemplo, este es alguien, si no recuerdo mal, en Cuba. Adelante, por favor. Esta es una persona en Montevideo que está muy orgulloso de su disco, de Azteca. Una más, por favor. Es un tipo viéndose como norteño mexicano frente al Capitolio de La Habana. Es decir, ¿cómo es que nuestra música llegó allá? Y él, rastreando en la literatura disponible, encuentra que en la época de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían interés de dominar ideológicamente la región para crear un ánimo adverso a las potencias del triple eje. Y esto lo lograron, y cito un documento que un historiador ha recuperado, de cómo en una alianza con las cadenas de radio de Estados Unidos y las cadenas de radio mexicanas, que en ese momento tenían mucha fuerza, se decide que será la música mexicana la que va a ser el vehículo para hablar de la ideología anti-nazi. Y entonces se dedican espacios especiales en los radios de todos los países latinoamericanos para que nuestra música se escuche. Y estos países, como contraprestación, van a tener acceso a equipos y refacciones que en ese momento eran difíciles de conseguir y que México era la vía para que llegaran. Entonces, una explicación que a mí me dejó realmente sorprendido, porque yo pensaba que nuestra música es de gran calidad y por eso a todo el mundo le gusta. Y en efecto, es música despechados, ¿no? Ya me dejó, ya no te quiero, y me voy a matar, me voy a tirar alcohol. Pero no, parece ser que había otros elementos que para mí son una sorpresa. Y curiosamente, aunque esto está fuera de la sección de dossier de nuestra revista, a mí me parece sensacional, porque está viendo presente cómo estas fronteras son porosas. Entonces, yo me congratulo y congratulo a todo nuestro querido, exacto, una más, por favor, comité editorial, porque creo que este número es muy redondo, los artículos son de una gran calidad. Y bueno, me despido con, creo que queda otra por ahí todavía. Y una más. sombras, ¿no? En una venta de discos usados allá en Lima. Esto es Cuba. Con unos charros y unos norteños que, pues sí parecen, ¿no? De veras. Creo que esta es la última, es un tendajón en donde está pasando a comer algo, un mariachi en Colombia, en donde el mariachi es y para mí esto muestra, es la última, se llama este Trump espinado. Trump se le ocurrió subirse a la parte equivocada del maguey, que lo vemos sufriendo, que me parece muy acorde con la mentalidad mexicana, la picardía mexicana. Nada, es que esto es Cuba, es un mural ahí popular que alguien pintó. Entonces, me parece que lo que hace Juan Carlos, además de documentar gráficamente esto, dice que tiene otros aspectos de la mexicanidad en todos estos países, nos muestra precisamente esta volatilidad de las fronteras ante fenómenos tan importantes como la música popular. Entonces, ya yo me congratulo como miembro del Comité Editorial y como INAH de que nuestra revista siga siendo vanguardia en muchas cosas. Yo creo que ese es un número que lo expresa de manera magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel. Creo que tu presentación nos deja mucho que pensar, nos encanta además esta tonalidad que siempre rompe el hielo y sin más ahorita a reserva de que tengamos un tiempo para conversar que al final del comentario de nuestra querida Lilia les presento a la doctora Lilia Venegas. Ella es, viene del universo de la economía, de la maestría y licenciatura en economía. Es practicante de tiempo completo y dinámica investigadora en trabajos de campo, en diversas temáticas, pero que siempre desde muy temprano son temáticas que apuntaron hacia asuntos de género. Este género, este tema en sí mismo toca directamente problemáticas que inevitablemente llevan asuntos de fronteras, pero además Lilia Venegas ha trabajado temáticas específicas sobre la frontera norte de México. Ahorita veremos algunas de ellas vertidas en los comentarios que nos da. Ella es doctora en historia por la Universidad de Ámsterdam. Su trabajo sobre las mujeres del Partido Acción Nacional es justamente género y militancia en la región fronteriza del norte de México en los años ochentas, de 82 a 92. Creo que sin más le damos la palabra a Lilia Venegas, quien nos va a hacer favor también de comentar este número 7, este número de la revista de fronteras que es el número 7. Gracias Lilia por estar con nosotros. Pues muchas gracias Marcela por esa presentación y por supuesto gracias por esta oportunidad para bucear en este número 7 que francamente a mí me parece como dice Manuel redondo, pero además francamente muy gratificante de leer, muy interesante y diría yo que aquí viene muy bien felicitar a la revista, al equipo completo, al editor Benigno Casas y a todos los que el equipo que uno sabe que hay atrás para que salga un número así, un número tan bien hecho. Diría que hay una curaduría, claro, también la respuesta de la gente, los autores que enviaron sus trabajos y los trabajaron para que saliera tan bien, pero quisiera subrayarlo de cierta curaduría en la revista porque tomaron una noción que es este concepto, noción de frontera y lo trabajaron muy bien. Entonces diría yo que pues sí, el asunto de la frontera como una noción o como un concepto pues tiene algún rato de estarse le dando vueltas y así, pero en este número tenemos la posibilidad de explorar como el jugo que se le puede sacar o las distintas digamos facetas que nos permite una noción, o sea una noción tan compleja, tan rica y que está maravillosamente tratado, creo yo, en todos los trabajos. No hay casi ninguno que yo diga, no pues este no me interesó, digo, la verdad todos, todos son buenos, en efecto la sección de diversa, el antropocdotario, lo de la imagen y la reseña misma que nos presentan de Gregoria y sus chicos, o sea todos los artículos valen la pena y creo que pues de verdad agradezco y felicito este al equipo que está atrás de este número siete, número cabalístico también maravilloso. Bueno, pues nada, yo voy a hacer algunos breves comentarios porque en efecto pues contando los nueve artículos de la sección de aportes, lo que los dos de diversa, el antropocdotario y lo de la imagen y la reseña, pues la verdad es que sí sería como muy muy largo. Entonces, pero también a la vez no quisiera como dejar fuera algo, entonces voy a tratar más bien de correr y tocar algunos de los puntos, pero tratando sí de abarcar por lo menos alguna opinión muy muy breve de cada uno de ellos. Miren, sobre el tema del cannabis, como también dice Manuel Gándaga muy muy bien, es un artículo que es muy oportuno, que cuando lo leí justamente estaba pues en este, en este punto de que se estaba pasando a ser legal, ¿no? El consumo, producción y uso de la marihuana. Sin embargo, digo, claro que es muy muy interesante que esta oportunidad, pero a mí ahí me llamó la atención de manera muy especial el cómo en realidad logran buscar muy bien esta frontera y de cómo la frontera se vuelve también como un campo en el que puede verse y observarse como el consumo y la estigmatización de uno u otro lado, el consumo puede verse de maneras culturalmente tan distintas. Entonces, a mí este tema francamente me interesa, me interesa mucho, porque ahora justo que ya está esta legalización del uso y producción de la marihuana, pues tendremos también que ver, nos abre la puerta, nos abre otro umbral, para ver si este, esta estigmatización de los consumidores del lado mexicano, que no se da desde el lado americano, va a borrarse también o qué va a pasar. O sea, esto creo que es un tema que seguirá en la agenda y el artículo, además de todo lo interesante que es, pues nos está también abriendo un problema. Bueno, quizá ahí pudiera dejar el comentario de del tema de cannabis, pero para pasar justo al tema de las fronteras internacionales y las fronteras de géneros con el artículo de la migración de, y aquí tenemos un tema que también se abre de una manera muy impresionante, que es el asunto del género y los límites de género en la transfobia, que es la fobia a esta diversa manera de adoptar una identidad sexual y un cuerpo y incluso una manera de escoger y diseñar, si pudiéramos decir, el propio género. Y el trabajo que trata el proceso de migración hacia México y hacia Estados Unidos, pero hasta México en particular, de personas transvestis, nos ubica muy bien cómo se va a acotar el término de la frontera de esta opción identitaria y que va a ser ciertamente víctima, pero lo acotaría porque ellas trabajan muy bien este asunto, perdones, bueno, sí son ellos, Lenti y López Marín, trabajan muy bien cómo esta migración es víctima de una estigmatización binaria, donde de nuevo volvemos a ver el tema de las fronteras, de una heterosexualidad que es dominante y por lo tanto de cómo son víctimas de una manera muy especial por esta transgresión que es doble, por lo menos, migrantes sin papeles y además de este transvestis o que no están respetando esta heterosexualidad dominante binaria de hombre-mujer. Sin embargo, decía yo, respeta mucho, implica también la transgresión y entonces esto es algo que vamos a ver en varios de los trabajos en los que es imposible dejar a un lado la noción de frontera. Me parece que algunos de los ejes que podemos seguir en este número 7 tiene que ver con el territorio, o sea, este tema de la frontera, la migración o las fronteras territoriales o lacustres, como ya nos explicaba muy bien Marcela también al inicio, pero que también tienen una dimensión simbólica, una dimensión ritual, una dimensión identitaria o de prácticas y esto lo vamos a ir viendo en los distintos artículos que fueron entregados para este número 7. Entonces, también tal vez para no detenerme demasiado, me gustaría comentar cómo transdisciplinariamente las mismas disciplinas también se van marcando a través de todo el número como con umbrales, cercos, límites y la porosidad misma, por ejemplo, en momentos en los que puede hablarse muy claramente de disciplinas. Y en este sentido, la revista, este número de la revista aborda temas como el arte, que me encantó el trabajo de consensos y paradojas en el arte de la frontera norte, de la frontera entre México y Estados Unidos, también está presente la literatura y incluso el tema de la fotografía, aunque el artículo del que nos comentó Manuel en realidad se aboca al tema de la música, pero que la imagen creo que igual podría tener un discurso, una narrativa que de entrada ya nos llama la atención, como ustedes todos pudieron ver en estas imágenes que pudimos ver. Entonces, bien, pues un poco deteniéndome en este asunto del arte, los ejemplos son el de tres instalaciones que abordan o que analizan Adriana Chamerí y Gloria Ignacia Vergara y que son sumamente interesantes porque además, entre otras cosas, introducen una manera de ver el arte de manera que complejiza el hacer en la frontera. En este sentido, yo solamente traería el ejemplo de una instalación que consistió en darle continuidad a un paréntesis que se abrió hacia 1819 o algo así, que es cuando se forman o se diseñan, se delinean frontera entre México, que empezaba a ser independiente todavía en la guerra de independencia, y Estados Unidos. Se queda suspendido porque la producción de esta línea fronteriza queda solamente en un tratado y un artista, uno de los proyectos que ellas tratan, decide dar continuidad y seguir esta línea fronteriza que debiera haber pasado supuestamente por límites geográficos como el río Arkansas y tal. Y ellos hacen este recorrido, lo van a presentar en videos, en fotos, en imágenes, y lo que nos hace ver es cómo este arte conceptual, porque está planteado entre un arte visual de paisaje, el art art, y un poco el arte conceptual, nos hace ver cómo este arte conceptual, que de repente es tan complicado de entender y sobre todo de disfrutar a veces, resulta sumamente atractivo porque nos explica muy claramente cómo hace ver lo que de otro modo no hubiéramos podido ver, que es cómo se delinean fronteras y desde esta perspectiva. Y bueno, también están las otras dos instalaciones que son muy, muy ricas y que me voy un poco hacia adelante para no dedicarle tanto tiempo, porque creo que ya es mucho. El tema de Reynosa como una ciudad fronteriza, creo que lo que nos hace ciertamente es volver a subrayar algo que parece como muy paradójico, que es que son ciudades que tienen desarrollos económicos muy interesantes, dinámicos, activos, y que por el otro lado van manteniendo siempre un rezago con una frontera entre un desarrollo económico, industrial, modernizado, y un espacio con rezago de servicios públicos y una periferia que hace como las mismas fronteras entre las mismas, adentro de las mismas ciudades. No voy a hablar mucho más sobre los tlaxcaltecas, el tema de los topes, pero simplemente querría ahí subrayar que de nuevo tenemos esta continuidad en el tiempo de cómo hay conflictos que son intestinos y cómo se pueden explicar que este constante enfrentamiento de identidades y de grupos, tal vez aquí lo que nos platican de los topes maravillosos, no maravillosos, tremendos, uno puede, no sé, realmente correr peligro con estos topes tan grandes, pero que en verdad lo que estaban haciendo y a lo que se está tratando de entender es cómo hay, qué otros actores también sociales, las autoridades, la iglesia misma, las comunidades, entran en este permanente distinción en quién es parte de esta comunidad y quién no es parte de esta comunidad y a raíz de qué. Y un conflicto permanente en el que el tlaxcaltecasgo, que por ejemplo parecerían fenómenos más bien dejados atrás, pues nada, es un fenómeno constante. El trabajo, los trabajos que se presentan aquí por lo demás juegan maravillosamente con el tiempo y con las fronteras también temporales, de manera que nos podemos ir al siglo XIX con la delimitación de las fronteras en el Distrito Federal, pero también en el tema mucho más, mucho, bueno, anterior, que es el tema de la delimitación entre México y Michoacán en el siglo XVI. Y aquí lo que me gustaría subrayar es simplemente cómo la frontera, estas fronteras territoriales que aparecen en los mapas, ¿no? Pues pueden muy bien siempre referirse como a un pasado y tomar como los antecedentes y donde se van a ir configurando muy distintos modos de acercarse a esta cartografía. El trazo de las fronteras que figuran la cultura y la identidad en el tema de El Día de los Muertos de San Andrés Mísquic es, pues para mí, prueba también de cómo a la hora de que se armó este número, la muerte, la muerte como este fenómeno de ceremonia tan presente, tan ineludible y que hoy además parece cobrar otra dimensión en tiempos de pandemia, pues justo es como con lo que cierra esta sección, digamos, de los aportes, abordando la festividad, pero claro, ellas dicen, no, esto no es una fiesta, es una ceremonia de recordar a los muertos en Mísquic, pero el artículo es sensacional porque nos permite también ir viendo cómo hay fronteras interiores entre justo la comunidad, la calle, el panteón, la casa y el nivel personal y subjetivo de cómo cada quien vive la muerte. No hablaría mucho más de esto, solamente les contaría para que no queden dudas de qué más había en este número 7 tan bien armado, es el tema de la semiología del gesto expresivo que se da en la sección de diversa, que nos ayuda, nos permite entrar a toda una temática de la análisis de la gestualidad a través, muy muy interesante, de cómo lo hacen los mayas. El tema, claro, es una sección no de la sección de aportes, es de diversa, y por lo tanto lo que nos está haciendo es recordar la bibliografía y autores que han trabajado sobre el tema, lo cual abre puertas también para investigaciones muy interesantes. En este caso es lo de los gestos de sumisión de los mayas en la pintura clásica. Y otro artículo más que a mí me parece muy lindo, que es el de los calendarios, el calendario de 260 días entre los ayoc de Oaxaca, los mijes, y que nos da de verdad además también abrir puertas de cómo hay tantas maneras de acercarse a cómo contamos los días y cómo todo está revestido además también de una cultura. Las contadoras, las mujeres, que son las que llevan estos calendarios, también están vinculados al oráculo, a la sanación, etcétera. Bueno, pues creo que no voy a hablar ya de las imágenes, que ya nos habló muy bien Manuel Gándara. Y pues la reseña de Gregoria y sus hijos, que creo que es un libro que todos debemos leer, suena maravilloso, fuerte. La violencia es un tema que también está atravesando muchos de los artículos y cuando cerramos con esta reseña de Gregoria y sus hijos, que nos dice la autora que hace la reseña, es un poco como una lectura de los hijos de Sánchez desde el 2020, en este nuevo siglo. Entonces, bueno, pues nada, yo agradezco de nuevo y felicito a quienes estuvieron en todo este producto maravilloso que es el número 7 de la revista y agradezco de nuevo la invitación para platicar sobre mi lectura de estos materiales. Gracias. Muchísimas gracias, Lilia. Creo que realmente son muy ricas las ideas que estás virtiendo aquí. Creo que se conjuntan perfectamente con lo que ha dicho Manuel, no voy a repetir por supuesto contenidos, simplemente quisiera como pensar en algunas temáticas que se muestran en los vocablos que se repiten inevitablemente en el tema de las fronteras, ¿no? Es decir, temáticas marcadas por una contemporaneidad que probablemente viene de los años 80, de finales del siglo 20, y que yo les preguntaría a ustedes, no sé, cómo podríamos, antes de cerrar esta conversación, para seguir invitando a nuestros lectores a que se acerquen a ver con detalle el número, cómo es que todos estos términos corporales, territoriales, imaginativos, espaciales, históricos, comunitarios, interfronteras, conflictos culturales, pasan por la frontera. Eso, una vez visto desde la temática de la contemporaneidad, en donde las cartografías y la idea de fronteras no tienen más que ver con un espacio terrenal geométrico delimitado numéricamente, como normalmente era la palabra inicialmente, cuando se gestó en el siglo XIX, cómo ha cambiado la idea de frontera hacia la segunda mitad del siglo XX y en las décadas que llevamos ahorita del XXI. Son temáticas marcadas por una tecnología, hay una relación entre estas preguntas que están haciendo varias personas especializadas en el sistema comunicativo contemporáneo, marcado por los medios de comunicación, en donde el tiempo y el espacio pierden sus referentes anteriores. Es decir, esta nueva semántica está marcada, ¿qué tanto podemos pensar en que en todas estas nuevas, estas nuevas connotaciones de esta semántica, está marcada por esta temática de contemporaneidad relacionada con los sistemas comunicativos y con las redes sociales? ¿Cómo ven? ¿Creen que por allí tendríamos material para pensar el deslizamiento de la palabra fronteras en todas estas interinstitucionalidades y versatilidad a la que ustedes se han referido? ¿Quieres sentarle tú primero, Lilia? Gracias, Manuel. Pues sí, sí, me parece bien. Claro que sí, yo creo que tienes mucha razón, Marcela. Prácticamente creo que agotas, señalas muy bien todas estas dimensiones por las que uno puede entrar y observar cuando la noción de frontera se pone en juego, ¿no? Como si fuera, y aquí dónde está la frontera, y ese aquí dónde está la frontera, dónde este límite, qué permite, qué queda de un lado, qué queda de otro, o cuáles son las porosidades o los tránsitos, ¿no? Como también podría pensarse que también hay caminos de tránsito, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, como diría Turner. Justo es lo que señalas. Ahora el tema es que es como que lo bien que puede ser tratado un término así, una noción de estas, porque es como aplicar un cuestionario en el que la frontera o el umbral o la delimitación o el tránsito o el aquí pasas, aquí no pasas, nos ayuda a ver de otro modo lo social y nos permite como multiplicar capas, digamos, de interpretación. Esto es lo que a mí se me ocurre a partir de tu comentario. Muy provocador el comentario de Marce. A mí me gustaría verlo en el terreno de la globalización, porque precisamente esta globalización impulsada por estos medios de comunicación que tú señalabas es la responsable de que muchas fronteras se hayan desdibujado. Me acuerdo cuando empezaron las ventas por internet, que todos los gobiernos no sabían qué hacer, porque tú no pagabas impuestos realmente en el país en el que estabas ejerciendo tu dinero, ¿no? Tuve que hacer un montón de cosas para regular esto. Me recuerdo un comentario de uno de los genios de los multimedios y de todo este asunto, que era Nicolás Negro Ponte, el fundador del Media Lab del MIT, cuando una vez pasando hacia Canadá, él era canadiense, cruza la frontera con Canadá y le dicen que si tiene algo que declara, sí, sí, esta computadora vale aproximadamente unos 250 mil dólares. Y la aduanera le dice, oiga, mi hija tiene un igual, estas cuestan 900 dólares, ¿no? Ya bueno, pues póngale 900 dólares, ¿no? Y ya pasa porque estaba dentro del límite. Dentro de esa computadora había patentes, secretos industriales por más de 250 mil dólares, pero eso no tiene una tangibilidad de las que las fronteras viejas estaban acostumbradas. Entonces ahí hay un elemento que tiene que ver con la globalización. Y el otro a nivel político, que acabamos de ver estallar en cierto sentido, es la comunidad europea. Cuando uno ve Europa, la idea de frontera se fue. La primera vez que ya con esta nueva Europa me tocó cruzar de un país a otro, yo decía, es que alguien me va a venir a parar, ¿no? No, ya no hay frontera, ¿no? Y ahora pues el Brexit le dio un llegue. O sea, tenemos una situación que yo creo que haces bien en señalar como importante, Marce. Quizá eso hubiera sido interesante que, como nos queríamos separar de las fronteras políticas, tal vez no le dimos tanto promoción, pero hubiera sido interesante, Carlos, ahora que lo veo. En el número. Bueno, sí, podríamos haber introducido un artículo así, que por cierto, llegó uno, pero lamentablemente era demasiado breve, con muy pocas referencias, lamentablemente no fue aceptado. Pero creo que esto que señalaba Lilia sobre las subjetividades y las elecciones corporales, también tiene que ver con esto que tú estás manejando, ¿no, Manuel? Es decir, hoy día puedes prender la computadora y resulta que tú te presentas como travesti o te presentas como con lo que gustes y mandes y tienes la experiencia, saliendo de esta experiencia en la computadora, vas a saludar a tus hijos y vas a comer con tu esposa. Es decir, ¿cómo podemos entender estas fronteras en donde todos nos hemos vuelto ojos de moscas? Pero también el espacio. Por eso creo que la palabra subjetividades a la que estaba refiriendo Lilia, asociada con la idea de elecciones corporales, cuando refería a la semiología del gesto, es una temática muy interesante para poder pensar y creo que sí, definitivamente, está la pérdida de referentes tradicionales. No sé si es una pérdida o una ganancia, pero sí es una diferencia de la pérdida de territorialidad en el sentido como se maneja aquí para el caso de Michoacán. Es decir, una mojonera del siglo XVI que tenía muchísimas connotaciones de subjetividad o una cruz de madera que marcaba la frontera territorial entre dos barrios indios, había de subjetividad colectiva donada como frontera a esa madera y eso era lo que los marcaba como físicamente, pero en realidad si nos ponemos a ver la distancia que hay entre el antiguo régimen y ese concepto de frontera y todo lo que implicó en el siglo XIX la decimalización del espacio y hoy volvemos o retomamos una manera de comprender el mundo tradicional, es decir, es un mundo tradicional que revive qué es lo que está pasando con esta recreación del espacio. No deberíamos de recurrir a una historia pasada para ver cómo aquellas colectividades tenían espacios subjetivos ya marcados. No sé, es decir, creo que la problemática de la palabra frontera, viéndola en sí mismo, la palabra frontera como históricamente nos prometen problemas verdaderamente interesantes en donde creo que Manuel tendría muchísimo que decir por ser especialista en todo lo que tiene que ver con el sistema de redes, con todo el sistema computacional y con lo que hace internet en nuestras mentes. Digo, tenemos aquí a un súper experto en eso y de allí mi inquietud de que Manuel participe un poco en esto y que Lilia nos complemente con la idea de subjetividades por elecciones corporales y sobre todo con la idea de género en términos del trabajo que has manejado, cómo podríamos pensar esta problemática. ¿Cómo ven? Y si quieren con eso ya cerramos. Cerramos. Entonces, un comentario rápido. A mí me impresionó mucho un libro de una mujer que se llama Sherry Turkle, también del MIT, y que se llama La vida detrás de la pantalla. Y estoy hablando de un libro de 1994, si no estoy recordando mal, cuando empezaban los chats en internet, pero todavía no podías ver a la otra persona. Y entonces lo que hacía mucha gente es que se metía a chats especializados, porque había de todo estilo, ¿no? Para ver cómo era el otro lado. Entonces, mujeres que se metían a los chats de hombres para ver cómo los hombres, nos referimos a las mujeres en ciertos contextos, ¿no? Hombres que no eran gays, que se meterían a lugares gays, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Y cómo esto permitió, antes de la llegada de las cámaras, o su generalización por el ancho de banda, permitía que la gente explorara maneras de ser. Inclusive algunos reportan cambios importantísimos porque su propia visión de sí mismos, a la hora de decir, bueno, es que esta identidad que yo asumía subjetivamente como mi identidad, realmente no me caracteriza. Ahora que conozco a esta gente, pues me siento mucho más cercano a ellos, ¿no? Una cosa realmente formidable, es un clásico que yo creo que había que revivir sobre identidad, género y nuevas tecnologías en este mundo que precisamente nos tiene ahorita aquí juntos en un espacio en la pantallita, pero estamos a varios kilómetros de distancia, ¿sí? Es una de las cosas que la tecnología hace, pero también aplasta en su camino pues muchas individualidades y muchas identidades locales. Es un juego peligroso. Yo creo que tenemos que como antropólogos estar siempre muy atentos a esa dinámica. Interesantísimo, Manuel. Gracias. Lilia. Pues nada, este, de acuerdo. Es un asunto que, por un lado, las fronteras se van abriendo, ¿no? El tema de esta globalidad que es desterritorializar, pero por el otro también la permanencia de lo local, ¿no? Y este asunto de la localidad, que también se dice, pues no podemos ni estudiar siquiera los efectos de la globalidad si no vemos lo local. Solo en lo local es donde estamos viendo. Y por otro lado, también por eso me encantó la revista, porque justo nos da este contrapunto entre esta noción de frontera, umbral, como un concepto tal, y de hecho sobre la misma globalidad en alguno de los artículos se trataba, pero por el otro lado la contraparte de esta resistencia de lo local y lo mínimo, que se sigue marcando la frontera. O sea, Santana Chautempan es chiquitito. Bueno, pues ahí adentro dos comunidades siguen marcando dónde está su frontera. Y cosa de sacar la lupa y veremos que adentro de cada uno de estos también hay fronteras entre sujetos, entre quienes dicen que son las mayores, las que le entran a las fiestas, las que no quieren que las fiestas de las patreras se metan, elementos imperialistas del 2 de octubre que son de otro color. O sea, siempre estarán como marcándose estas fronteras. Y yo creo que eso es lo que también pone sobre la mesa esta revista tan afortunada, este número tan afortunado, porque nos ayuda a pensar las realidades a partir de hasta dónde dejo entrar a mi casa, a quién y cómo. ¿A quién le permito que decida o no decida? ¿Cómo entras a un campo o no dejas que otros entren a un campo? Y ahí es donde está también el tema de género al que aludes, Marcela, que es este tema de las mujeres dónde pueden estar y cómo marcan su territorio o cómo se les marca un territorio para que no puedan pasar al otro lado, a ciertas tareas, a ciertas actividades, a ciertos mundos. Entonces creo que lo que hizo este número es ponernos sobre la mesa una noción muy rica, muy sugerente y que estuvo muy bien aterrizada en los ejercicios de estos artículos que pude ver con mucho gusto. Y creo que con ustedes dos lo hemos aterrizado aún más. ¿Ibas a decir algo, Manuel? Nada más un reconocimiento a María Carmen León, porque en realidad ella fue la impulsora de la original, ¿no? Y obviamente nuestros autores, magníficos todos. Era todo. Efectivamente era una de las cosas con las que yo habría querido terminar. Qué bueno que lo mencionas. Dar las gracias a Carmen León, porque ella fue la iniciativa, la que tomó la iniciativa de proponer este número. Debía de ella de estar aquí con nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias una vez más, como siempre, a Benigno Casas, que no solamente lleva esta revista, sino que lleva varias revistas más. Entonces, de allí que el esfuerzo que estamos haciendo, pues sea en momentos por mucho rebasado ante nuestras capacidades. Pero también queremos dar gracias a César Molar, que lleva mucho trabajo detrás de las cámaras, y a Efraín Herrera, un tremendo diseñador, que siempre están presentes apoyándonos. Creo, por último, que debemos dar gracias a nuestro instituto, ¿no? A esta revista que nos promueve ahora ya también en línea. Y pues sin más, creo que invitamos a todos nuestros colegas de Lina, a todos los lectores interesados, a que se acerquen a ver el número de fronteras de esta revista, número 7, Antropología, revista interdisciplinaria de Lina. Pues les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos muy pronto volvernos a encontrar Lilia. Pues nada, que también sigan en la Feria Internacional del Libro, que van a ver y hay sesiones muy interesantes y que, pues, se siguen acercando. Así es, todo un evento. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Les agradecemos su presencia. Gobierno de México Gracias. Gracias. Gracias.